Japonesita Japonesita Cariñosita Bailemos Con tu gare de merengue Y después te diré Sayonara Ay Santonja Santonja Amado por Dios Santonja 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 La de tu amor Ay Santonja Santonja Que te la tengo El mundo sigue mirando Y no puedo detenerlo Música 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 Ay Santonja Santonja Mamá por Dios Santonja No seas sin clara Santonja De tu amor Música 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 Si a tu ventana Llega una paloma Música 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 Música